Buenas tardes amigos de youtube quería compartir con vosotros un consejo que me han dado ahora que estamos en época de engorde de hembras me han dicho un secreto un compañero el secreto es darles a las hembras aparte de todo lo que ponemos para la pasta de cría para que engorden hay que ponerle dos veces por semana trigo así como suena parece que es para otro animal pero el trigo se lo come muy bien hay que ponerlo en agua aquí lo tenemos hay que ponerlo en agua tres días este sería el trigo seco conforme lo venden recién cosechado así sería y así sería el trigo ya inflado con tres días en el agua si nos damos cuenta está empezando a germinar pues así hay que ponérselos a las hembras y ahora vamos a ver cómo se lo comen aunque no hay mucha hambre porque están todos los días comiendo pero bueno vamos a probar voy a ponérselos a ver lo que hacéis ahora vamos a ver qué hacen con el trigo esto dicen que las engorda mucho mi compañero que me lo ha comentado dice que hay que ponérselo un par de veces a la semana como tarda tres días en inflar el trigo pues da tiempo a hacerlo dos veces por semana y nada pues esto quería comentar si os dais cuenta lo pelan el trigo lo cogen con el pico y lo pelan como si fuera al piste tiran la cáscara a ver si se ve hacerlo alguna y nada pues esto quería compartir con vosotros el trigo es barato yo fui a comprarlo y no me lo hicieron ni cobrar y con una bolsa de medio kilo tenéis bastante así que esto lo voy a compartir con vosotros venga un saludo